¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está muestra o un lugar? No sé, esto ¿Impacta? Vale. Algunos muertes. El resto muertes bien. El resto muertes bien. Cogimos un saco. Un saco que te digas. Cuando nos tengamos que retirar, cuando yo diga retirada, cogemos un saco y miramos de plantar una posición al lado de ellos, pero en el centro. Ah, sí, ya vi que vosotros también estáis. En inglés, pero, ¿sabéis? Un saludo. 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 El 15 de novembre de 1938, des del tercer lloc de comandament, del посolt de Montrellà. La XIV Nacional. El 15 de novembre... La quarta millora de Navarra. La XIV de Navarra. Un saludo. ¡No te hice! ¡No te hice! ¡No te hice! Es normal que hemos ido a un parámetro. ¡No tenemos 4 para los parámetros arriba! ¡Dale un par! ¡Venga! ¡Espera! ¡Te vamos a dar un par! ¡Estamos hoy que lo tiramos! Es una colecta para el partido. Triste despedir. Por esta pequeña a las 4 y media y te nos queda así. Mira, ahora puedes ir... ¿No? ¿Almón o dos? Pero las de una parte... Son 3. El que pasa es que la que es... Es sagrada... ¡Resistirem! ¡Salud! 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 ¡Estaba muy alto en la pala! ¡No pasarán! ¡Está fiso todo en la que te puso! ¡Está fiso todo en la que te puso! ¡Para esta primera cámara, por lo tanto. ¡Vamtí! Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Discos! ¡Sigunda, tira! ¡Atras! ¡Atras! Primera escuadra, atrás Vamos, atrás, retirada Vamos, atrás, retirada Vamos, atrás Vamos, atrás, retirada Vamos, atrás, retirada Vamos, atrás, retirada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡Vamos! 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 ¡Chubis! ¡Vamos! ¡Muerde a la escuadra! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vosotros qué cojones andáis ahí! ¡Requete elante! ¡Venga! ¡Requete elante! Al pueblo que recula me lo cargo yo. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Que saldamos! ¡Que saldamos! ¡Vale! ¡Requete elante! ¡Requete elante! ¡Requete elante! ¡Vale! ¡Venga, Raquete! ¡Clarado! ¡Aguensos! ¿Dónde está el Cristóforo? ¡Atención! ¡Cuál es el reloj! ¡Sequita! ¡Presente! ¡Va! 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 ¡Claro! ¡Va! La policía se muere, ¿eh? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.